Muy buenas a todos chavales, como estáis viendo estamos en un juego de limpieza, diréis Fury, un juego de limpieza, pues si, voy a limpiar habitaciones, un juego en el que he visto que tengo que reventar puertas para poder entrar, vale, corre que te da Fury, vale, perfecto, a ver, aquí, aquí entro y no hay nadie, podemos tener vía libre para limpiar la habitación, vale, cojo mi fregona, limpiamos todo esto, ahí, 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 muy bien, a ver, aquí que queda, tenemos que vaciar esto, esto está limpio, vale, aquí queda una toalla, una toalla y un pescado, aquí hay un pescado, vale, esto lo quitamos aquí, vale, el pescado aquí, ahí, vale, la toalla me la tengo que llevar y ponérsela aquí, vale, perfecto, esta habitación está más que limpia, a ver, vale, perfecto, una, va por tiempo, eh, va por tiempo, por eso voy rapidito, porque va por tiempo, a ver, este también tiene para tenerle que poner esto, martita sea la bomba, vale, corre, corre, vete, vete, vale, el palo lo tenemos de la fregona, voy a poner una música un poco mejor, a ver, o la he quitado, señor, lo siento, eh, eh, déjame, 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 vale, eh, no, no, me voy, 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 me he ido, me he ido A ver, aquí está la última A ver, vale, aquí no necesito bomba No necesito bomba Vale, la bomba al suelo Aquí parece ser que podemos entrar Pero Si yo cojo esta escoba y entramos aquí Este hombre Aquí un poquito, un poquito, un poquito Déjame un poquito, que te limpie hecho Déjame que te limpie hecho, ahí Ahora, a ver, una toalla Me voy, me voy, me voy El carro está muy lejos El carro está muy lejos Vale, a ver Corre, el tiempo se me está yendo Se me está yendo el tiempo Si es que no me da tiempo, tío A ver, limpia el lecho No, no, que me voy, que me voy Que me voy, que me voy A ver ¿Pero por qué te queda aquí la toalla? Vale, me voy, me voy A ver, el tiempo, ¿me da tiempo o no? Me da tiempo, me tengo que llevar la toalla, ¿no? Claro, me tengo que llevar la toalla Me tengo que llevar la toalla Ahí Ahí, aquí queda otra toalla Madre mía, ¿por qué esto está tan lejos hecho? Y todavía me queda una habitación Y todavía me queda una habitación Vale, esto está correcto La fregona Vale Aquí Venga, me la llevo La última Aquí Tengo que entrar rápido Lo siento Aquí 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 No, no, mire, me quedo aquí Me quedo aquí Te limpio hecho Me llevo esto Eh, eh, eh Esto aquí No, no, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy No te preocupes No te preocupes que me llevo Esta manzana Esta manzana que la has tirado tú Por cierto, que la has tirado tú Y yo la tengo que recoger La toalla que me la tengo que llevar, ¿no? Creo que necesito toalla Toalla, toalla, toalla A ver Corre, 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 corre Una toalla aquí Aquí Nada más, ¿no? A ver Nada más Creo que está limpia Creo que está limpia Creo que está limpia Corre, llévate el carro Llévate el carro Venga, primer nivel Vale Primer nivel lo tenemos superado A ver El segundo Aquí vamos a ir abriendo puertas Corre Pero pon ¿Qué hace? Vale, ha reventado todo Venga, esta puerta Aquí Aquí una toalla sucia Venga, a ver Eh La fregona Dame la fregona Que me dé la fregona Ahí Dámela Dámela Ahí Venga, limpio todo esto Y rapidito Todo esto está limpio Todo esto está limpio Vale, bien Aquí no queda nada Aquí tampoco Una toalla Una toalla Una toalla Que la vamos a poner aquí Me llevo la fregona Y esta ya está limpia Perfecto, compañero Perfecto Esto va a quedar más limpio Que los zorros del oro A ver Cerramos esta puerta A ver ¿Quién hay aquí? Aquí debe de haber alguien ¿No? Creo yo Pues no Pues no hay nadie Tengo que vaciar esto Tengo que vaciar esto Soy una persona muy limpia, eh Soy una persona muy limpia Esto está correcto Vale Vale, esto está cerrado Corre, vamos Por otra Pon música, maestro Ahí Cuidado Vale, aquí Otra Abrimos todas las puertas Corre Vale, perfecto Por si no podemos entrar en una En otra A ver, esto Unos carcetines cagados No, un papel Vale Por aquí La fregona Madre mía La que estamos liando Aquí Vale, perfecto Me llevo esto Esto Por aquí Que guay Del Paraguay Esto Necesita un rollo de papel higiénico Un rollo de papel higiénico Corre, corre, corre Que no me da tiempo Vale, yo creo que esto está, ¿no? Creo que esto está Por aquí no hay nada Por aquí no hay nada Vale, habitación completada Vale, dime otra Otra, 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 otra Dame la escoba Lo siento, señora Señora, es que usted Es que usted es muy guarrilla, ¿eh? Usted no limpia nada Vale, me tengo que llevar esto Aquí No se moleste, usted Eh, lo tiene todo Esto Vale Esto lo llevamos hacia aquí Vale Eh Flish out Flish out Me voy, me voy, me voy Corre Venga, tenemos Tenemos Todas las habitaciones completadas Madre mía Dos niveles ya Madre mía Dos niveles ya Venga El tercero Ay Uy, se me va a estar rato ya Vale, vámonos A ver Primera habitación Aquí Parece ser que no hay nada Esto Lo metemos Aquí en la basura Vale Vale Esto Y ahora nos traemos La Cogelo Ahora nos tenemos que traer La fregona La fregona Para limpiar esto Esto parece que han vomitado Aquí Madre mía Que han hecho El tapón Eh, eh El tapón este Vale No hay nada más No, no Vale, bien Perfecto Vámonos Venga Aquí Una habitación Completada Que te cierre Te dicho Que no Que te cierre Vale, bien Otra Hola, señores Hola, se puede Voy con la fregona Ya hacia adentro, eh Vale, una vez que voy con la fregona No hace falta la fregona Esto aquí Esto aquí Venga Esto lo sacamos Ahí a la basurita Necesito coger esto ¿Dónde estás hecho? Vale, 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 vale Vale, vale, vale Perfecto El tiempo Que se me va el tiempo Esto está todo, ¿no? Ay, una togalla Una togalla Una togalla Una togalla No La bomba no La bomba no La togalla La togalla Y el tiempo que se me va El tiempo que se me va Vale, me llevo la fregona Y esto Está completado Corre Venga, va Señora Puedo entrar Señora, puedo entrar A ver si hay alguien No, mire, mire, mire Es que le voy a limpiar Un poquito lo he hecho Le voy a limpiar esto Que me llevo la lata de Coca-Cola Vale Me llevo esta lata de Coca-Cola También Que usted bebe mucha cafeína Por lo que veo Y usted una Señora mala Vale, mira No le molesto más Me voy, ¿eh? Aquí 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 Necesito mi fregona A ver, aquí Nada Aquí Aquí A ver Nada, ¿no? No, Broadway No, Broadway Me voy, me voy, me voy Eh, relax 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 Me voy a otra Me voy a otra Cojo una bomba Aquí, cuidado Cuidado De mientras Voy cogiendo esto Ahí Tú no te preocupes Tú no te preocupes Que yo esto lo meto aquí Vale Necesito la fregona La fregona que me la he dejado aquí Madre mía Qué locura de juego Eh, limpieza Limpieza al límite No, tú no te preocupes Eh, te estoy haciendo servicio de limpieza, compañero No me digas después Eh, qué guarro Vale, yo sé que tú estás durmiendo Pero déjame entrar, ¿no? Vale, a ver, a ver, a ver Aquí Mi fregona Mi fregona Todo esto está limpio, ¿no? Venga Servicio de limpieza completado Me queda Me queda el último de aquí Y el de atrás A ver, le metemos aquí un poquito Vale, a ver ¿Qué me quedaba aquí? ¿Qué me quedaba aquí? Este y el último Nada, aquí no queda nada, ¿no? Esta toalla Esta toalla que estaba sucia Cierro esto Cierro esto Y me voy Hacia el sitio Donde tengo que ir Que es aquí El último A ver Aquí dime que no hay nadie Dime que no hay nadie Vale, aquí una toalla Una toalla nada más Una toalla nada más Venga, el tiempo El tiempo se me va Ponla, ponla Pero pon la toalla No, no Pon la toalla Pon la toalla Pon la toalla Pon la toalla A ver Bien, correcto Correcto, correcto Correcto Nos vamos Nos vamos Tú Ahí arriba Del carro Vámonos Ahí Vámonos Corre, 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 corre Vale, tercer nivel ¡Oh! Madre mía Yo no sé si esto será ilimitado Pero estoy perdiendo bomba Y estoy perdiendo cositas, ¿eh? Bomba tengo Bomba tengo, bomba tengo A ver Aquí Una aquí Le voy Cuidado Bomba Vale Un camión de shock Pero no te pongo aquí Aquí Pero no te pongo aquí Aquí Vale Cuidado Vale, perfecto La fregona La fregona Aquí, todo esto limpio Todo esto limpio ¡Uy, qué bien limpio! ¡Uy, qué bien limpio! ¡Uy, uy, uy, qué bien! ¡Ah, que se está bañando la señora! Pues mira, señora No se preocupe usted No, 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 no No la quiero violar No le quiero hacer nada No, solamente le quiero poner una toalla aquí Una toalla ahí Y me llevo mi fregona ¡Ay, ay, 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 madre mía! Vale, esta habitación está esa Esta habitación está esa Y yo me llevo mi fregona aquí Ahí, todo limpio Ahí, todo limpio Venga, a ver, tú Esto Esto por aquí Una lata de Coca-Cola A la basura Vale El tiempo El tiempo Se me va Vale, esto está correcto, ¿no? Vale, perfecto Esto está correcto Y la habitación Completada Un poquito más hacia adelante Venga, compañero Ahí Señora, me abre Aquí debe de haber alguien Bueno, yo entro por mi cara bonita A ver Aquí no hay nadie Esta bañera está limpia Aquí Vale, perfecto Nos vamos hacia detrás Una toalla Una toalla Que la tenemos que poner aquí Vale Y Y, 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 y Mi Mi de esto Vale Mi fregona Esto hay que ir rápido Porque como estáis viendo Aquí hay un cronómetro Que no me va a dar tiempo Ahí Ahí bomba Bomba va Bomba va Bomba viene Dame Vale, aquí otra No sé si la va a romper Rompe la puerta Vale La fregona Madre mía Aquí Limpito Aquí ni nadie Tiramos de la cisterna Vale, aquí No tiran de la cisterna Necesito Un rollo de papel higiénico Un rollo de papel higiénico Para, para, para el culete Claro está Aquí Perfecto Y me llevo esto Me llevo esto Lo pongo aquí Me llevo esto Y lo pongo por aquí Esta habitación Está completada Ahora Oh, madre mía No tiene su mierda A ver Corre Vale, a ver Aquí Oh, 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 oh El hombre se está Asustando Se está asustando un poco, eh Se está asustando un poco Porque, claro Me está viendo aquí Que te ponga arriba Vale Eh Necesito llevarme la Coca-Cola La Coca-Cola aquí Aquí Vale, necesito llevarme esto Aquí, ponerlo aquí Vale, esto está eso, ¿no? Creo que sí Bueno, quedaba algo Pero ahora lo vamos a mirar Vale, ahora la fregona Venga A ver La fregonita por aquí Y Eh Ah, vale, que está durmiendo Lo siento Pero, tío Todo el mundo aquí está durmiendo ¿O qué? Déjame, 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 déjame Vale, voy a mirar este Que no estaba en verde Ah, vale Que tengo que entrar con la fregona Madre mía Soy el limpio O el más guarro Pero tengo que hacerlo Ay Vale Ahora sí Vale La toalla La toalla La ponemos Por aquí Ahora este está correcto En verde Aquí Me llevo esto Y ahora esta señora ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? ¿Qué le quedaba? Dime Vale, un pescado Yo no sé la gente Porque come pescado En el cuarto de baño Madre mía Vale Eh Un rollo de papel higiénico Un rollo de papel higiénico Lo ponemos por aquí Tiramos de la cisterna Y Dime, dime, dime Que ya está completo ¿Qué queda? ¿Que te haga la cama o qué? Ahí Me voy Cuidado Corre Corre ¡No! Madre mía Pero si lo hizo todo correcto Dile eso todo correcto Bueno Creo que he llegado al nivel 3 Casi al 4 Espero que os haya gustado Porque la verdad Lo he pasado bastante mal He estado ahí Corriendo, corriendo Para limpiar las habitaciones Espero que os guste este juego Porque bueno Como estáis viendo Limpieza completamente Un juego muy sencillo Pero muy divertido Un saludo a todos Y como siempre Hasta mañana Y no olvides De dejar tu like Y suscribirte Adiós Adiós